Yo supongo que vamos a compartir que hay una cantidad importante de transparencias que no debiéramos seguir manteniendo en esta lógica, por más flexibilidad que tenga para el cumplimiento de otros países públicos. Pero eso de nuevo es estructural. Lo que falta es una pieza que es personal, individual, voluntaria, y eventualmente que provoca responsabilidad política, que es la decisión de muchos, en estos casos Ceremi, que se pusieron de acuerdo o imitaron el esquema de una región a otra. La cosa es que empezaron a darle plata a fundaciones que se habían creado casi a dos, casi para hacer este ocultamiento de consultoría o de lo que fuera. Consultoría en el mejor de los casos. Igual es un problema. Igual es un problema. Es que ahí tenemos luego la diferenciación. Tenemos un problema estructural, ese problema estructural hay que resolverlo, y yo creo que va a ser inevitable la ley de presupuesto. En segundo lugar, una cierta flexibilización en el mecanismo que genera incentivos para un uso discrecional, en algunos casos arbitrarios. Y lo tercero, casos, derechamente, que tienen que ser calificados corrupción. Porque, y esto es bien importante, yo creo que democracia viva es un caso. Yo lo dije el otro día. ¿Qué es corrupción? Lo que pasa es que usted... ¿Por qué es corrupción en ese caso? En el entendido, y definamos para estos efectos qué es lo que yo entiendo, o lo que se entiende tradicionalmente para estos efectos como corrupción. Lo primero, que usted puede entender corrupción como la infracción a la ley, o la comisión de delitos como cohetos. Pero hay una segunda acepción que es la que en principio nosotros debiéramos compartir, que es el ejercicio abusivo de la posición de autoridad para obtener un beneficio privado. Aunque no sea constitutivo delito, en esa segunda dimensión, uno debe entender que estamos en presencia de casos de corrupción. Y en el caso de la democracia viva es un ejemplo. Es un ejemplo como de los 10 temas que uno podría detectar... Aunque no haya delito, aunque esté de acuerdo a una legislación que podríamos considerar mala, pero que existe. Porque hay reglas de prudencia de gestión pública que usted lo lleva a no tomar las decisiones como se adoptan.